Muchas personas que vienen bravos, vienen acá y están. Alguien dijo, la calla, así como... Como dice, vida, estar alegre, contento, sonreír la vida. Algunos andan en la calle, algunos andan medios de idiotas. Vienen al velorio, algunos ahí están brazos, otros ahí están... Van a la calle, ¿sabes? La mamá dice, amigo, ¿dónde vas? No sé. El cuerpo lleva, no, señor. Qué bonita la señora, contenta. Eso es alegría. Mira esa sonrisa de chancho, no. A pesar que seamos unidos, me ven, se le va a dar aquí. Sí o no, es que da el velorio. Pero antes de continuar, muchas personas dicen, ve, ¿por qué vino a hacer chistes? ¿Por qué vino a hacer bromas? Gracias, hermano. Me dicen un ratito, y quién les habla, soy el cómico botón. Les colparan platito, no les voy a pedir, porque por acá dijeron, si usted hace chistes, pide plata. No, dando gracias a Dios, soy millonario. ¿Por qué se ve, señor? No, no, yo ando así mal vestido, miedo a los ladrones, nada más. No, en serio, soy millonario. Mi casa es mejor que la del presidente. Presidente cochina de casa que tiene. Mi casa, todo es automático, por Dios. Golpea la puerta todito, está en su cabeza, güey. Algo es largo, sí. Bueno, me hago presente, soy el cómico botón, soy de la provincia de Tungrao, soy de la ciudad de Ambato, de un barrio Tebemoto, más allá de Temblor, de allá ven. Disculparán, claro que hay algunos dicen, cómico botón bonito, guapo, se ve en la película, pero en la película, porque me vaquillo para sacar una película. Aquí ven, con cara de bolqueta aplastada, nariz y chanclés, de violador. ¡Por Dios! No es feo, hasta yo mismo viendo el espejo me asusto yo. Y que, ¡ay! ¿Esto es caro? Un diablo. Pero la culpa de ser feo, no tengo yo. La culpa tiene mis padres por sacar esta huevada. Es un desentimiento, no es serio, gente. No es serio, pero un sentimiento. Ganas de seguir juicio a mis padres, por esta huecochinala que me han sacado, enano, recostado. Parece que me han hecho debajo de cuyer. Pero eso me da ganas de decir juicio a mis padres, pero no a mi mamá, más a mi papá. Ese tiene la culpa. No es que mi mamá, cuando estaba embarazada de mí, mi papá sabía patear en la barriga, dar puñete en la barriga, por Dios. Yo medio, medio, me acuerdo, en serio. ¡En serio, en serio! Mi papá pateaba, daba puñete, y yo adentro me esquivaba. Y fue en la barriga de mi mamá, bailaba. No es serio. Ven, pero ven. Siempre estoy contento, alegre. ¿Sí o no? Voy a ver de todos ustedes, un aplausito, hermano, de todos, para papá Dios. Vamos a ver. Estoy pidiendo aplausos para papá Dios, porque nos da un día más de vida. Yo no sé, señor, por qué no aplaudo. Voy a ver última oportunidad. Vamos a ver. Vuelto a los aplausitos para Dios. Vamos, señor, señor. Usted es que es el diablo. ¿Por qué no aplauden? No, no. Voy a hacer una cosita. Por Dios, ve. Así te pongas bravo. Ve. Por algo soy indígena. Por algo soy hermano de Ambato y un barrio terremoto, hermano. Ve. Por Dios. Voy a hacer como yo he hecho muchos espectáculos de muchos, mejor dicho, velorios. Por Dios, hermano. Ve. Así te pongas bravo. Voy a pedir los aplausos para Dios. Todos van a aplaudir. Y si no estás así, ve. Yo voy a ir así, ve. Uno por uno les voy viendo. ¿No estás aplaudiendo para Dios? Por Dios que te beso. Yo te beso si el hombre está con lengua. Ay, pues, cabrón. Cuando yo digo, digo. No, no, en el delio. Nada que soy mayor. Todos marchan. Vamos. No les ve. Voy a comenzar de la señora. Vamos a ver. Vamos a ver todo. Fuertes los aplausos para Dios. Vamos a ver. Vamos, vamos, vamos. ¡Eres! ¡Ahí me volvó! ¡Ay, si hasta el señor! ¡Bravo! Oiga, qué bonito. Ahí se ve bonito porque hermano, papá Dios nos ha dado un día más de vida. ¿Sí o no? Todos estamos para morir. ¿Sí o no? Sino que Dios nos sabe cómo nos ha dado. Hermano, la oportunidad está hoy día más. O sea, un día más. Pero Dios ya nos tiene escrito a todos. ¿Sí o no es así? Sino que no sabemos qué horas. Oye, quiere un rompezón. Pues, podemos hacer calaveras. ¿Sí o no? Es que es así. ¿Ya? Eso, siéntese, siéntese, señor. Eso, bienvenido. Ha venido al último. Oye. Claro. Eso, ¿ya? Está saludando recién. Ya. Voy a dar un premio. Voy a dar 20 dolaritos a un niño que me quiera colaborar. Un niño. No, no es serio. Soy millonario. ¿Por qué? Entonces, rico. ¡Sale, cari perro de aquí! ¡Sale, hijo de la perra! Claro, tampoco va a ser hecho del burro. Eso. Tomen asientito. Bienvenido. Bienvenido. Tomen asientito. Claro, voy a estar un poquito, hermano. Si quieren. Porque algunos hermanos no acompañan siquiera como antes era. Como yo digo, antes era respeto de velorio. No. Antes, cuando el velorio era, era puro, como es puro estelmo a los lados. Eso era. Velorio. ¿Sí o no? Ahora, puro bocos. Bocorio se llama eso. Todo ha cambiado. ¿Sí o no? Ven. A ver, un niño que quiera colaborar. Ñañito, ¿puedes colaborar? Ven, ven, eso ya. Qué bonito, para estar un ratito. Voy a dar premio mirando allá al frente. Estamos filmando. Esa mañana, firma. Está filmando. Pero llevarás de recuerdo, no vas a estar haciendo brujería. Dejarás. Otro niño. Ven, niño. Eso, ñañito. Mirando allá las cámaras. Eso. Ha hecho todo. No hay nada, señor. No hay nada. Las cámaras, el otro. No hay nada. No hay nada. Qué padre. Eso. Vamos a ver. Vamos a trabajar, hijitos, ¿ya? Con las empilas. Más acá, ñaño. Es que Carlos no hace caso. No tengo listo, ¿ya? Eso. Vamos a hablar durito, ¿de acuerdo, hijos? Eso. ¿Cómo te llaman, mi amor? Carlos Suntas. ¿Mande? Carlos Suntas. Eso. ¿Tú? Nata Tota. Dice que se llama Nata. ¡Cállate! Cuando llamo a participar, no quieres. Para hacer bulla. ¡Ay, sí, no! Bien. Solo un hombre. No hablas durito, ¿ya? ¿Cómo te llamas? Carlos Suntas. Solo un hombre. ¿Cómo te llamas? Carlos Suntas. ¿Tú? Noé. Noé, ¿qué? Oye, solo un hombre, patito. ¿Cómo hombre, ya? ¿Cómo te llamas? Noé. Eso. ¿Tú? Carlos Suntas. Eso. Más fuerte, ¿ya? Yo les voy a dar premio. Les voy a dar un dolarito. ¿De acuerdo, hijo? Ahí vamos subiendo el precio. ¿De acuerdo, ya? Yo soy millonario. Vamos a ver. Primero vamos a dar un dolar. ¿Sí? Pero pila, ¿ya? Vele si es que es de la verdad. Mira, mira. Si es de la verdad, me dice sí o no. Me das de los hijos y es de la verdad. Voy y después voy a darle dos dolar. ¿De acuerdo, mijo? Ven ahí. Vele si es de la verdad. ¿Ya? Es de la verdad, ¿sí o no? Ya, vamos a ver. Pila, tenme ahí. Primero voy a tener acá un ratito nomás. Me vayas a robar. Primero voy a tener acá un ratito nomás.